Al Día Noticias se trasladó hasta la vereda Laltillo en el municipio de Timbío, Cauca, para conocer cómo la comunidad se ha visto perjudicada por la falta de alumbrado público en el sector. Bueno, la alumbrado público es una problemática a nivel municipal, ¿no? Como nosotros siempre peleamos que a nosotros nos reciben, nos cobran, nos cobran la alumbrado público, pero si usted sale a las veredas o al mismo municipio, la alumbrado público es insoleto, no hay alumbrado público, hay mucha oscuridad por toda parte. De ahí que nosotros, pues se cansa uno, la alcaldía nos dice uno que no le colabora, pero le colaboran a uno, pero esporádicamente y no con lo que necesita. Entonces nosotros nos vemos envueltos de que por esta problemática hay mucha inseguridad, mucha oscuridad, casualmente la semana pasada. Muchacho, en horas de la noche le quitaron la moto en una parte de estas oscuras. La inseguridad aquí se nos ha dado en el altillo por este motivo, el alumbrado público no existe en horas de la noche, aunque la inseguridad también se da en horas del día, ¿no? Sí, entonces de parte de comando también nos han estado colaborando en este sentido. Según el presidente de la Junta, en la vereda del Altillo, el consumo de sustancias psicoactivas es una de las problemáticas que se presenta por la poca iluminación. También se nos está prestando para que de la parte del centro del municipio vengan muchachos acá a consumir sustancias psicoactivas. Entonces, por ello la inseguridad, por la oscuridad, ellos buscan las partes a donde sea como más oscuro y para poder ellos salir, porque como el pueblo los tienen corridos ya con la iluminación del parque que se hizo, gracias a Dios, el ingeniero Alejandro ya de ahí salieron. Pero ahora se vienen a las problemáticas, se nos va a las veredas más cercanas, que el Altillo es una vereda cercana hacia Timbibes, al parque que fue remodelado. Ante la situación, los jóvenes de la vereda han venido trabajando en conjunto para gestionar las ayudas por parte de los organismos municipales. Aquí en la vereda hay un grupo de jóvenes que está interesado en liderar este proceso. Yo los he estado empujando, que es un grupo muy unido, que han venido trabajando muy bien. También ellos hacen sus actividades y recogen sus fondos y también hacen obras sociales en la comunidad. Entonces, este grupo gestionó ante la alcaldía y nos colaboraron con unas bombillas, con unas bombillas y ellos con su propio recurso, vuelvo y repito, sacaron el resto e hicieron arreglar algunas de estas lámparas. Ya había un 100% de un tramo de 200 metros que estaba oscuro. Ahoritica ya lo vemos que hay un 60% porque se arreglaron algunas lámparas salteadas, salteadas, no parejos, sino una lejos, 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 para poder alcanzar al recurso. Aunque ya se logró obtener parte de las bombillas para iluminar el sector, estos no son suficientes para brindar total iluminación a la comunidad de la vereda. Por ende, hacen la petición a las entidades públicas correspondientes. Pues de aquí es directamente hacia la alcaldía, ¿no? Que tengan en cuenta que si el recurso es para la bomba pública, que se invita en la bomba pública. Que tengan en cuenta la inseguridad, porque es que de ahí se viene perjudicando la zona centro también. Que nos tengan en cuenta y que nos colaboren más seguidamente y que ellos tienen las personas encargadas del alumbrado, que salgan y miren, no solo de día, sino de esta programática se ve en las noches. Que salgan y miren que uno cuando va a solicitarle una solicitud, no es porque uno quiere ir a molestar, sino porque ve la programática que hay en la comunidad y además la misma comunidad, uno como representante, vea que por qué es otra cosa, que por qué no va, entonces uno tiene que ir. Tiene que ir, pero uno lleva el listado, lleva la petición y ahí se quedan, veremos, como le digo, pues ahí, esporádicamente, cuando me da una puerta le dan una bombilla, alguna cosa, que no es suficiente para la necesidad que quiere cada comunidad. Se espera que los habitantes de la vereda Alaltillo, en Timbío, puedan contar con sus calles iluminadas lo más pronto y que en la medida en que se resuelva esta necesidad, la inseguridad en el sector disminuya.